muy buenos días cómo están te saluda tu amiga maría con poniendo y más con maría sb te presento mi compra de aquí comienza y termina ok bueno pues esta completa yo la hice así espero y te guste y pues comencemos primero que nada vas a hacer la compra de estas tarjetas de esta marca de esta marca vas a agarrar 3 que yo tengo 3 como puedes ver 3 están por 99 centavos cada una va a ser la cantidad de 297 en las tres tenemos este cupón que ves aquí que nos está dando la cajita roja de cv es de tres dólares en tres tarjetas la especial de esta semana dice compra tres y te dan tres dólares de icv te quedan completamente gratis estas tarjetas completamente gratis sólo pagas taxis antes de taxis completamente gratis tú sabes que nadie se salva de los taxis tenemos ganancia de tres centavos como quien dice te queda por 20 centavos las tres tarjetas porque son los taxis ok porque aquí fueron 297 ellos te dan tres y te quedan tres penes de ganancia al final pagas 20 centavos por los tres pero aún está mejor porque está mejor porque mira bueno primero te voy a decir este este compras uno por 2 99 ok en la compra de uno te van a dar dos dólares de y si vi para atrás entonces la cajita roja nos está dando un cupón de un dólar para un desodorante ok entonces pues te va a quedar pues por dos por 1 99 pero tú recibes dos dólares para atrás si tienes decisivis rólados y paga los y te queda gratis sólo pagas taxis bueno que hice con la ganancia de estas tarjetas de tres dólares este yo agarre estos tres productos 594 594 494 en los tres son 16 con 82 centavos antes de taxis ok entonces tengo cupón digital de dos de un dólar para este cupón digital de dos dólares cupón digital de dos dólares en la aplicación de cbs mandarlos a tu tarjeta pero antes de comprarlos escanea cada producto con la aplicación de cbs y ahí te va a decir si tienes o no el cupón ok si lo tienes pues qué bueno bueno iban a ser 16 82 yo le di un cupón citó de la caja roja le gasta 12 en productos de lavandería y me quitaron 3 se me aplicó el de 2 dólares 2 dólares y un dólar califica para este o para este que dice aquí vamos 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 a ver ahí no sé ni decirlo pero está entonces yo en esta compra de carrer el desodorante agarré los tres jabones porque se me aplicaron se me aplicaron los cupones que te mencioné yo rolé 8 dólares de cbs ok y pagué de mi bolsa 4.6 porque no quise usar mis y cbs que me dieron por las tarjetas dije voy a pagar en efectivo porque quería cambiar un dinero ok en uno o sea que tenía uno de 10 y quería billetes de a uno y dije los voy a pagar en efectivo al cabo yo sé que tengo aquí mis tres dólares de ganancia de todas maneras los voy a usar aquí pero si tú tienes los la cantidad de a ver aquí di de 11 dólares con 14 centavos de mis y vi rólalos rólalos yo no quise como te digo yo ocupaba billetes de un dólar por eso di uno de 10 bueno vas a pagar 11 con 14 más taxis que viene siendo 12 dólares con 6 centavos ok pero recuerda que tú tuviste ganancia de tres dólares de aquí y te van a dar dos dólares por este y te van a dar dos dólares por este ok al final esta compra de los cuatro productos y los juntamos todos te quedan por 674 674 ok para que te pongas lista y hagas esta compra quiero aquí y aquí pues aquí está el del downy y aquí está el del del desodorante ok pero primero hace esta usa los extra bucks que se ven para pagar esto y si tienen los cupones digitales ok ponte lista bueno esto es todo y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y y